Un campo junto a Forres, toque alarma dentro, entran el rey Duncan, Malcolm, Donald Byne, Lennox, con séquito, encontrándose con un capitán sangrante. Duncan. ¿Quién es este hombre ensangrentado? Según parece por su estado, él podrá informarnos de la situación más reciente de la revuelta. Este es el oficial que combatió como buen soldado valiente para que no me hicieran prisionero. Te saludo, bravo amigo. Di al rey lo que sepas de la lucha cuando la dejaste. Estaba en duda como dos nadadores exhaustos que se aferran uno a otro sin dejarse nadar y ahogándose. El inexorable Mark Donward, digno de ser rebelde, pues en él bullen las diversas maldades de la naturaleza. Recibe refuerzos de infantes y jinetes de las islas de Poniente y la fortuna, sonriendo a su causa maldita, ha mostrado ser la prostituta de un rebelde. Pero todo eso tiene poca fuerza, pues el valiente Macbeth bien merece que se le llame así. Despreciando a la fortuna, blandió el acero humeante de sangrienta matanza como favorito de la valentía. Para abrirse a golpes como trinchando, hasta enfrentarse con ese bribón. Y no le dio la mano ni se despidió de él, antes de descoserle desde el ombligo a las costillas, de plantar su cabeza sobre nuestras almenas. Igual que desde donde el sol empieza a reflejarse, surgen tormentas que hunden los barcos y truenos horrendos. Así rebosa el desaliento desde la misma fuente de donde parecía venir el consuelo. Fíjate, rey de Escocia, fíjate. Apenas la justicia, armada con la valentía, había obligado a esos ágiles soldados irlandeses a encomendarse a los talones. Cuando el señor de Noruega, aprovechando una ocasión, empezó un nuevo ataque con armas afiladas y nuevos refuerzos de hombres. ¿No asustó eso a nuestros jefes Madbeth y Banco? Sí, como las golondrinas asustan a las águilas o la liebre al león. A decir verdad, debo contar que fueron como cañones rebosantes con doble munición, según como redoblaban de dos en dos los golpes contra el enemigo. Si no pretendían bañarse en heridas humeantes o hacer memorable otro gol vueltá, no sé decir. Pero me desmayo. Mis heridas gritan pidiendo ayuda. Tus palabras te honran tanto como tus heridas. Ambas alientan el honor. ¡Ida a buscarle médicos! Entran Ross y Angus. ¿Quién viene aquí? El ilustre varón de Ross. ¿Qué ansiedad mira por sus ojos? Toda de ser el aspecto de quien va a anunciar cosas extrañas. Dios salve al rey. ¿De dónde vienes, noble varón? De Fife, gran rey, donde las banderas noruegas insultan al cielo y enfrían a nuestras gentes con su abanicar. El propio rey de Noruega con terribles huestes y ayudado de ese desleal traidor. El varón de Cáudor empezó una espantosa lucha hasta que el recién casado esposo de Belona, recubierto de armadura, se enfrentó con él para comparar punta contra punta, brazo rebelde contra su brazo, humillando su desenfrenado espíritu. Y para concluir, la victoria recayó sobre nosotros. ¡Gran felicidad! Así pues, ahora, sueno, rey de Noruega, desea armisticio. Y no le hemos dejado dar sepultura a sus hombres hasta que desembolsó en la isla de Sencolme diez mil táleros para nuestro uso común. Ese varón de Cáudor no volverá a ser traidor a nuestro interés cordial. ¡Ida a anunciar su muerte inmediata! ¡Y saludad a Macbeth con el título que tenía él! ¡Miraré que se cumpla! Lo que ha perdido él lo ha ganado el noble Macbeth. ¡Gracias por ver! ¡Mirás rápido! ¡No!